Muchísimas gracias, buenas noches Carlos. Así es, respecto a los atrasos que han denunciado algunos afiliados del INJUPEN sobre su retiro de aportaciones, me encuentro con la abogada Marta Doblado para que nos explique ella a qué se debe y cuándo podría más bien estarse dando también el pago de estas aportaciones que están pidiendo. Buenas noches. Buenas noches, entendemos que todas las personas cuando vienen a retirar sus cotizaciones las quieren de manera inmediata, no obstante es nuestra responsabilidad legal y con todos los participantes de hacer todas las revisiones en detalle para evitar dar valores que no deben de darse. Entonces, número uno, las revisiones que tenemos. Número dos, los cambios en la ley, que el beneficio de separación cambió en cuanto a los criterios para dárselo. Por otro lado, hemos tenido algo atípico en estos últimos meses y es que nosotros tenemos una capacidad instalada de personal para lo que son los retiros normales bajo un comportamiento normal, pero en los últimos meses ha venido una avalancha de participantes a retirar sus cotizaciones del sistema. En primer lugar, las personas de Hondutel que fueron suspendidas y subsecuentemente canceladas. Vinieron aproximadamente 600 personas. Número dos, por ejemplo, el personal del INFA, que el INFA fue suprimido. Tenemos también el personal del INFA, que incluso el propio gerente, el señor Juan Diego de INFA vino a hablar con nosotros para ver la forma de cómo hacíamos trámites expeditos. Entonces, esto también ha dado operaciones con comportamiento atípico por la enorme cantidad de gente que ha venido. Pero esperamos el 19 de junio, exactamente el viernes de la próxima semana, tener pagados todos los beneficios de separación del sistema. Muchísimas gracias y buenas noches, abogada. Y como ya lo escucharon ustedes, se espera que en las próximas semanas este tema ya esté resuelto. Con este informe regresamos con usted a estudio.